¡Hola! ¡Y en esta noche! ¡Llega! ¡Vamos a ir a su plena! ¡Hola! ¡Y dónde sale gente linda de pata, caballos! ¡Lleva la caballa! ¡Guase! 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 ¡Grabando el vino! ¡Liberado! ¡Y dónde dice! ¡Hoy día! ¡Que mí o me muera! ¡Cuáles! ¡Más le llorarás! ¡Más al contrario! ¡Me olvidarás! ¡¿Dónde están los casijeros?! ¡Que mí o me vayas! Más te lloro, más al contrario me olvidarás ¿Por qué fui mío de su amor y no caminó y no caminó? ¿Por qué fui mío de su amor y no caminó y no caminó? Las palmas arriba, y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Sí, 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 sí Mi pegado, mi pegado, mi pegado ¿Dónde está Pata que va a ir? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! Mi pegado, mi pegado ¡Ahí de nuevo, chicos! El día que el mío me vaya, no has que llorar, más al contrario te olvidarás. El día que el mío me muera, no has que llorar, más al contrario te olvidarás. El día que el mío me muera, no has que llorar, más al contrario te olvidarás. Y mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue ahogarme por mí, para que sufra esta comida hasta mi muerte. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Y me gana mi pecado, fue enamorarme de ti. Y dónde están los pecadores, en Pazacaballa, como dice esta noche. Y me gana mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue amarte, para que sufra esta comida hasta mi muerte. ¡Efraíz, María! ¡Efraíz, María! ¡Efraíz, María! ¡Efraíz, María! ¿Y dónde está Pato Camaya? ¡Eh! 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 ¡Oye, Santos! ¡Sí, sí! ¡Se acabó! ¡Y los palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba los compadres! ¡Arriba los novios! Muchísimas gracias. Una cordialísima bienvenida a mis hermanos de Mega Sonargollo. Sonido profesional, muchas gracias. Ahí está, Mega Sonargollo. Para mis brothers, ¿dónde está Santos? ¿Dónde está Cleaver? Para Cleaver y Santos, ¿ok? Por ahí. Gracias también, Israel. Estamos a través de las cámaras de Mara Producciones. Esta noche transmitiendo desde Patacamaya para Bolivia y el mundo. En Patacamaya 2022. Y con más nada, cariño, para toda la linda gente de Patacamaya que esta noche está compartiendo con nosotros la rica cervecita. Eso. ¡A la gana de Sanayuri! ¡Desde 1994! ¡Los únicos y originales Angora! ¡E... 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 ¡Viva! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! Más allá arriba, eh pa, 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 sí, 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 sí. Nueva chiquita, nueva, nueva chiquita, nueva, nueva chiquita, nueva, nueva chiquita, nueva. A ver, a ver, chulite. Cuando te encuentres conmigo, chulite. Con el interior, una vez más. Que no se puede amar, a los corazones. Cuando te encuentres conmigo, coméntame, por favor. Si no quiero compartir, tiene dos besos y favor. Canta a los solteros, ¿cómo dice? Ay, vine, vine, vine. Dile que la noche estuviste conmigo. Así, mi amor. Dile que a él ya no lo amas. Uno, ¿qué más? Dile que saber a quién tú querés, a quién más. ¿Dónde están los invitados? Ay, vine, 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 vine. Dile que la verdad que ya no lo amas. Dile que la última vez que te hice el amor. Y tu mente se la escuchó mi nombre. ¿Qué cosa? ¿Y dónde estás, patas, caballas? Y las palmas, arriba, 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 arriba. Y las palmas, arriba, 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 arriba. Sí, 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 sí. ¡Sí, amor! ¡Vuela, chiquita, vuela! ¡Vuela, solita, vuela! ¡Vuela, chiquitita, vuela! A ver, a ver. ¡Vuela, chiquita, vuela! ¡Vuela, chiquita! Cuando te encuentres conmigo, dile conmigo de la verdad. ¡Vuela, chiquita, vuela! ¡Vuela, chiquita, vuela! Que no se puede llamar a los corazones. Cuando te encuentres conmigo, coméntale, por favor. ¡Vuela, chiquita! ¡Vuela, chiquita, vuela, 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 Arriba, hey, hey, baileto, hey, hey, arriba, hey, sí, 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 sí Y para ti, para ti, para mí, para mí, para ti, para ti Y para la gama ya dije Para mí, para mí Ay, mi, mi dique anoche lo viste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que sabe a quien tú eres A quien tú amas ¡Salud, chicos! ¿Cómo dicen? ¡Ay! ¡Dile, dile, dile! ¡Dile que a él ya no lo amas! ¡Eso sí! Dile que tú perdiste mi mamá Aún se encuentra con el sol de mi abrigo ¡Y el patataya! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! Y para ti, para ti Y para mí, para ti Y para ti, para ti Y para mí, para mí ¡Y el patataya! ¡Vive! 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 La verdad no te calles más Señor Y las palmas arriba Y los brazos arriba Familia Tarky Familia Flory Sí, sí, sí Oye, muchas gracias Oye, ¿quién ha visto a los padrinos de religión y civil? ¿Dónde está don Franklin Kingspe? Ahí está, felicidades ¿Dónde está la señora Ruth Cruz de Kingspe? A ver, a ver, los padrinos Levantando las manos ahí arriba, muchas gracias Una cordialísima mayoría A todos mis hermanos de La Paz Hoy estamos en Patacamaya Claro que sí, estamos en la bola del año, ¿sí o no? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los flavantes, esposos en esta noche? ¿Dónde están los hinchas de Angola? Por ahí, por ahí Regala por aquí, regala por allá Regala por aquí, regala por allá Regala por aquí, regala por allá Por más allá, por más allá Vamos, regalamos muchachos Esta noche tenemos compastos Ahora sí Señoras y señores Para Nicolabercito, gracias chicos Sonido Omega, son orgullo Lo máximo Para Santos, el timonio Y también para Clive, gracias chicos Señoras y señores Gracias Patacamaya Con cariño Esto es Hakkora En vivo Hay, hay, hay Hay, hay, hay ¡Y está! Para ti, Barujita En vivo 1, 2, 3 3, 2, 1 Hakkora en el uno Marujita, marujita, subelle de mi corazón Marujita, marujita, tu nido yo canto con vos Por esos cabellos, por ese cuerpo bonito Por esos soñadores, mi labio es color caliente Y arriba, hey, 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 hey ¿Dónde están las lindas? Marujitas, y anda Un, dos, tres, tres, dos, uno Y cantamos Faustín, yo la quiero Faustín, marujita, maro Faustín, yo la adoro Faustín, marujita, maro Eso, así para ti ¿Dónde está Fasaca, vayas? Faustín, yo la quiero Faustín, marujita, maro Faustín, yo la adoro Faustín, marujita, maro Y ¿dónde están las barujas? ¿Dónde están las barujas? ¿Dónde están las barujas? ¿Dónde están las barujas? Y la mitad dice Manos de Pataca, vaya, señores y señores Sigue, 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 sigue Yoruno, Bolivia, esto es, esto es ¡Ahhh! 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 Y para... para ti, para ti Viería Oye, que haría... Los chiros, los midor Los bailar, lo moza ¿Y suena! ¡Ara caballas, no de Escuela ¡Para dos! ¡No dejás a vivir! ¡Oye, Marías! ¡Oye, Marías! ¡Oye, Marías, eso es Lo Island! ¡Ahhh! ¡Esos islames! Promisas, solo promesas, recibido de tu amor Dijiste que querés mucho, y al final fue un fracaso Llegaremos tiempo a tiempo y veremos que ha salido Y veremos que ha perdido, porque el amor Llegaremos, y veremos, y veremos que ha perdido, porque el amor ¡Tira espalda! ¡Arriba! 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 ¡Oye! ¿Cuándo se está bailando con su hermosa querida? ¿Dónde están las queridas? ¡Arriba las queridas! ¡Los chingas! ¡Los chingos! ¡Los bailan! ¡Los gozan! ¡Y suenan! ¡Con los novios! ¡Los invitados! ¡Dónde están las queridas! ¡Dónde están las queridas! ¡Dónde están las queridas! ¡Arriba! 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 ¡Acrriba! ¡Troces! ¡Rước! ¡Praten ambas! ¡Un chingido! ¡De tu amor! ¡Los invitados! Le daremos un partido y veremos un saludo y veremos un saludo con el amor Le daremos un saludo y veremos un saludo y veremos un saludo con el amor Querida, ay querida, son los niños en tus besos Querida, ay querida, acuérdate que te amé No, mi querida, ¿y dónde están las queridas en Patacamaya? ¿Dónde están las queridas? Querida, ay querida, son los niños en tus besos Querida, ay querida, acuérdate que te amé No, no ¿Y dónde están las queridas esta noche en Patacamaya? Como decimos, brazos arriba, las manos arriba Brazos arriba Y las queridas arriba esta noche en las palmas Sí, sí, se acabó Y las palmas arriba Los besos arriba Arriba los indignados ¿Dónde están mi gente? Sí, sí, sí Oye, Gustavito ¿Cómo se llama el bloque más alegre esta noche? Queremos saber ¿Tiene nombre, sí o no? A ver muchachos, los de... Están con pichitas verdes, ¿no? ¿Cómo se llama ese bloque? Familia Tapia Y yo quiero regalar los compactos de Angora a la familia Tapia ¿Bien? ¿Regalo para dónde? Chicos, chicos ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién? Así que toma tu regalo, toma tu regalo Toma tu regalo, toma tu regalo Regale por aquí, regale por allá Regale por aquí Regale por allá Por más allá ¿A dónde, a dónde? Allá el bono, vamos Regale, Marco, regale Hoy trajimos bastantes regalos Ahí está, para dónde, para dónde, para allá, para allá A los muchachos de Mara también por ese lado Ahí está, mira, Tomara Haga llegar, haga llegar, haga llegar, ahí está Señoras y señores, gracias A los amigos de Mara Producciones Grabando totalmente en vivo, gracias Señoras y señores, en Patagamaya Las composiciones inéditas del cantautor boliviano Lucio González en el cielo Hoy la dinastía, la cabeza de Yuri Y sigue vigente, esto es ¡Ancura! ¡En vivo! ¡Guase! 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 Soy comerciante ¡Señor comerciante! ¡Sí! Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud muchachos! Lí conste ¡Mboys! ¡M orgullo al contrarre! ¡A todas las chicas! ¡Mi trabajo esDuro! ¡Ay! ¡Duro! 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 Pero muy forrado Pero muy forrado A veces yo vivo A veces yo vivo Pegando la vida Para mi familia ¿Dónde están los comerciantes? Yo soy comerciante Y mi deseado A veces yo quiero Nadie sabe de mí Se encontraba aquí Solo Dios me ha hecho A tu corazón Si el emoción Es mi hogar ¡Fuéranse! 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 ¡Hey! ¡Felicidades! ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está María? ¡Arriba los novios! Y es un colegio, y vienes a todos, a veces yo lloro, a quien sabe mi amor, soy contabanista, solo Dios me ayuda, con mi coraje, el negocio es mi hogar. ¡Jueganse! 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 ¡ Y las palmas arriba Y los brazos arriba Arriba, mi gente ¿Dónde están los invitados? Oye, Beymar Yo quiero saber ¿Dónde está la gente más alegre? En esta noche tenemos cervecitas, ¿sí o no? ¿Dónde están los más cerveceros? ¿Cuántos dicen? Un brindis, a ver, un salud, chicos Por los novios, por la felicidad de los novios ¿Dónde están los más cerveceros de la noche? Israel, hemos llegado a un momento De esta boda para poder cantar estas canciones Las composiciones originales Que han recorrido Sudamérica y el mundo Las composiciones a la cabeza de Yuri y a los teclados Y hoy esta noche vamos a recordar Con toda la linda gente de Patacamaya Para todas las lindas paseñitas Yo quiero saber ¿Dónde están las paseñitas de Patacamaya? ¡Una mano arriba! ¿Dónde, dónde? Señoras y señores El éxito esta noche se llama Paseñita 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 Esto es Arrura Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Eh! 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 Paseñita 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 con las chelas arriba Paseñita 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 con las chelas arriba ¡Paseñita! ¡Paseñita con las chelas arriba! ¡Paseñita con las chelas arriba! ¡Ay para vos! ¡Linda paseñita de mi amor! ¡Y en Patacamaya hacemos el pasito de la... ¡Cumbia! 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 Y a nosotras por favor Que el amor ya llegará Y a nosotras por favor Que el amor ya llegará ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y a nosotras por favor Que el amor ya llegará Y a nosotras por favor Que el amor ya llegará ¡Gensión! Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Eh! 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 Paseñita, paseñita, paseñita con las chelas arriba ¿Dónde está la paseñita? ¡Y vamos, vamos, le hacemos el pasito de la... Cubia, 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 cubia en patacabaya! Muchachita de ojos Ya no llores El amor es traicionado En el camino Ya no sufras por favor El amor y chivarás Ya no sufras por favor El amor es avería Ya no sufras por favor El amor y chivarás Ya no sufras por favor Ya no sufras por favor Te amaré ¿Qué, qué, qué? Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Pasequita te amaré Besaré, besaré Tu boquita Besaré Y las malas arriba Las malas arriba ¡Ey! 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 Pisaré, besaré, boquita, pisaré ¡Felicidades! ¡Efraín, María! ¡E esos novios! ¡Efraín y María! ¡Efraín y María! ¡Efraín y María! ¡Efraín y María! ¡Esa es ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba, arriba las solteras, arriba las solteras ¿Dónde están a buscar las solteras esta noche? Hay solteras esta noche en Patacamaya, ¿sí o no? Hay que buscarlas Hay solteros, ¿cuándo dice? Soy soltero y hago lo que quiero No pasa nada, soy soltero y hago lo que quiero Y por ahí las solteritas, ¿dónde están las solteritas? Vamos a ver una mano arriba, ¿dónde están las solteritas? Que esta noche vamos a cantar a continuación este éxito Que también es un ícono de la cumbia boliviana Las composiciones originales esta noche en Patacamaya 2022 Y el éxito, prueba de amor, prueba de amor Prueba de amor, esto es Angor en vivo ¡Ven esta noche! Para tu amor Prueba de amor Prueba de amor Prueba de amor Prueba de amor Oye Santos Esta es tu canción ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba, 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 arriba Porque me cantas y ves así ¡Ay, ay, ay! Cuando me miran tus lindos ojos ¡Sí, sí! Quiero tenerte llenar de amor ¡Ajá! Que tengo dentro de mi corazón ¡Venga, Sol! Y yo te conmigo ¡Ajá! Tú mereces Ambos ¡Ambos ¡Ambos Prueba de amor! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Patacamaya! ¡Prueba de amor! ¡Prueba de amor! ¡Prueba de amor! ¡Prueba de amor! ¡El besador a los únicos y originales! ¡Porque es casarse o pasar fiesta con la zona! ¡Acá se toco! ¡Oh! ¡Chillos! ¿Cómo te gusta esa vida? ¡Eso sí! Eres mi suena y encantadora Tu rostro tiene tanta ternura ¡Sí, sí! ¡No como me hace! ¡No como me hace! ¡Catavo! ¡Víjese! Y yo te mire ¡Ajá! ¡Cuál me miras! ¡Yo también! Y yo te sonrido ¡Mirlo que sí! ¡Ober sonrido! ¡Ay, mi amor! Y yo te conmigo ¡Qué, qué! Y tú mereces ¡Eso! ¡Ambos ¡Qué cosa! ¡Prueba de amor! ¡Una ventecita para ver cómo es! ¡Una ventecita para ver cómo es! ¡Una ventecita para ver cómo es! ¡Y las chicas, chicas! ¡Chicas! ¡Juegan! ¡Eso! 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 ¡Sélo, chicas! ¡Como me gusta! ¡¿Tú qué? ¡Eso! ¡Eso, chicas! ¡Eres un riso y gran! ¡Y en la tabla! ¡¿Cómo lo dices?! ¡De rostro tío! ¡Ajá! ¡Tanta que voy a! ¡Pero qué! ¡Uno! ¡Ay, sí! ¡Tengo que ser! ¡Eso! ¡Prueba de amor! ¡Dónde está pata Chabaya! ¡Y el pata Chabaya suena! ¡Prueba de amor! 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 ¡Y las manos arriba, mi gente! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Arriba las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Arriba los novios! ¡Sí, sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Dónde está mi gente?! ¡Eh, eh! ¡¿Qué dice Patakamaya?! ¡Eh, eh, eh! ¡Muchísimas gracias! Y yo quiero saber esta noche Israel en Patakamaya ¡Hay hinchas del Bolívar! ¡Ahí está pues! ¡No pasa nada! ¡Ahí existió! ¿Dónde están los hinchas del Bolívar por ese lado? A ver, ¿cuándo dicen? ¿A quién le dicen papá? ¿A quién le dicen campeón? ¿A quién? ¿Cómo dice Patakamaya? A ver... ¿Y dónde están los hinchas del tigre por ahí? ¡Hay estroquistas! ¡Tigre! 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 ¡Sacra! Oye, no pasa nada. ¿Y a cuánto le faltan los hinchas de Angora esta noche en Patakamaya? Vamos a regalar ahí para allá, para allá, para el fondo. Vamos, mientras cantamos estas músicas, a la cabeza de Yuri, desde 1994, ¡aquí está! ¡Los únicos y originales, Angora en vivo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, oye, oye, joelay! Y otra vez, para tu grupo, para los novios del año, y yo quiero saber a cuánta llama ya, y cómo se llama tu grupo, Somos Ancora, Somos Ancora, Somos Ancora, para, para, para tu corazón. Ahora sí que estamos, chicos, mi pata cabrilla. Si tú te vas a amor, me cortó la suena, si tú me dejas amor, te quiero morir más, hace tiempo decidido, todo el tiempo te he amado, Y ahora no hay que respetar, dime en qué fallaron, si nada te ha faltado, no seas así, oye, dime, dime por qué, quieres marcharme. Sí, 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 sí. Oye, Yuri, en pata cabrilla 2022, esto es... ¡Angora! Y siempre, compañero, como se llama tu grupo, Somos Ancora, Somos Ancora, Somos Ancora. Y para, 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 para tu corazón. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Salud, chicos! ¡A ver! Si tú te vas a amor, me cortó las penas, si tú me dejas amor, te quiero morir más. Tonto tiempo hemos vivido, tú, 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 el tiempo te he amado, pero cuánto tiempo púfame. Y ahora no quieres dejar, dime que he fallado, si nada te ha faltado, dime, dime, ¿por qué quieres marcharme? ¡Como dicen los invitados! ¡Oye! ¡Oye! ¡Díselo! ¡Pata caballa! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Y los chicos cantan esta noche! ¡Dicen! Tan quisiste seguirte Pues lárgate Antes tu bañas la puerta ¡Ahora ya me das cuenta! ¡Yo hice! Tan quisiste seguirte Pues lárgate Antes tu bañas la puerta ¡Y ahora! ¡Ahora ya me das cuenta! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡A los hermanos de Paraproducciones! ¡Grabando! ¡Eh! ¡Y luego se llama tu grupo! ¡Somos! ¡Somos Andorra! ¡Somos Andorra! ¡Somos Andorra! ¡Somos Andorra! ¡Para! 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 ¡Tu corazón! ¡Sí, señor! Israel, la pregunta del millón en Patacabaya. Señoras y señores, por si acaso no vaya. ¿Dónde están los invitados? ¿Están cansaditos, sí o no? ¡No se escucha! ¿Cómo se llama el bloque más alegre? Señoras y señores, ¿están cansados, sí o no? Ahí está Patacabaya presente. Falta cerveza por ese lado, ¿sí o no? Claro que sí, muchachos, hay que recargar el combustible, ¿no? ¿Cómo se llama el bloque más alegre acá adelante? ¿Qué familia dijo? Oye, este... ¿Cómo se llama el bloque más alegre acá adelante? ¡Familia Tapia! La familia Tapia, ¿cómo no? Claro que sí. Muy bien. Israel, de esta manera ya estamos llegando a la parte final. Tenemos bastantes agrupaciones que el día de hoy también van a hacer su paso por este escenario. Claro que sí, sí. Y es el momento oportuno de poder cantar estas canciones en la composición, la letra del cantautor de todos los tiempos, el maestro de maestros, Lucio González en el cielo. Estas canciones inmortales que estamos seguros a más de uno y a más de una les trae recuerdos. Hoy a la cabeza de Yuri en los teclados, esto es Angora en vivo. Angora en vivo. Lo mejor para ti Escúchalo Y sola, sola Sola de amor Sola de amor Pon el amor en Paragamaya Y dónde están los clasiqueros esta noche Dónde están los clasiqueros Chubete Ella era una chiquilla Una era una chiquilla Nunca se había enamorado ¡Vamos, Yuri! Una vez más ¡Chicos, chicos! ¡Chubete! ¡Uy, Ibaragana! ¡Se enamoró perdidamente! ¡Una vez más! ¡Chicos! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Porque te quiero, porque te amo, porque yo Sin ti yo no puedo vivir En todas las palabras ¡Te necesito, carajo! ¡Ella era una chiquilla! ¡Una hermosa paseña! ¡Una hermosa paseña! ¡Nunca se había enamorado! ¡Y nunca jamás! ¡Y la conoció a un hombre! ¡Aquí en Patagamaya! ¡Que me enseñó a amar y a ser conmigo! ¡Los invitados! ¡Cómo es! ¡Ella es leer en sus palabras! ¡Ella muy incrédula! Se enamoró sin darse cuenta Y mira él se fue sin transferirse Nunca más volvió a su lado Y sola, 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 sola llorando es Y la seguimos Y sola, 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 sola margana está Los invitados Y los clasiquinos Y este es para ti de amor Clásicos, clásicos, clásicos Y es ahora Efraín María Para la clasificadora, ahí está él Gracias Mara Producciones Sonido de la zona y rollo En esa hora Y dónde están los clasiquinos esta noche cantamos fuertes Y sola, 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 sola llorando es Ay, Cholita Y todo el trato ¿Cómo lo dice? Y sola, 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 sola amargana está Patacabaya Recordando Y la llorando es Y la llorando es Es de Orino Bonilla, Chumice. Quería tus palabras, quería estar contigo, aprendí a quererte, aprendí a hacer el tiempo. Y de imaginación, que jugabas con la caballa, mi poeta te viví. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Hey! 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 Lástimos importantes de hoy, mañana y siempre. ¡Vamos para esta caballa! Es de Orino Bonilla, Chumice. Creí en tus palabras, quería estar contigo, aprendí a quererte, aprendí a hacer el tiempo. Y cantamos. ¡Hey! ¡Hey! Y de mí, 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 de mí. Y otro que eres un marido. Y cantamos. Y yo sé perder sin vivir. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hey! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y yo sé perder sin vivir. No te preocupes. No te preocupes. ¡Una vez más! ¡Mi amor! ¡Oye! ¡Hologo que sí! ¡Si! 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 ¡Girado! ¡Hey! Bueno, ya gracias de todo corazón. Nos indica que tenemos agrupaciones quienes también van a pasar por el funcionario. Gracias a Megazón. Teniendo muchas agrupaciones. Gracias a Mana. Se viene Aira por ese lado. Nos dicen muchas gracias. Ahí estamos. ¡Permiso! ¡Hasta siempre! ¡Los queremos un saludo!